Miembros de la Alianza Cívica se reunieron en Chinandega para organizar una representación territorial opositora al gobierno de Daniel Ortega. Ellos pretenden vincular diferentes liderazgos y fortalecer su trabajo en las localidades. Buscar alianzas y directivas a nivel departamentales y municipales. La transmisión de información de lo que está pasando en Managua en el proceso de formación de la gran coalición opositora. La coordinación de acciones cívicas y pacíficas de protesta en contra de la dictadura. Al evento asistieron familiares de jóvenes asesinados durante las protestas contra el gobierno, así como encarcelados políticos, todos chinandeganos. Queremos un cambio, queremos una justicia real, queremos no una repetición. Nosotras como madres de abril nos duelen nuestros hijos que nos mataron. Nos asesinaron, nos quitaron una parte de nuestras vidas. Esto nos sirva para buscar una unidad, ¿verdad? Ante todo para poder luchar contra el régimen, para poder sacar a esta dictadura y que se haga una verdadera justicia y que haya una verdadera democracia en nuestra Nicaragua. Tampoco faltó la policía, que se desplegó con sus patrullas. Allí requisaron vehículos, taxis o particulares, peatones y cualquiera que pasara o entrara por el lugar de la reunión. Bueno, es el temor que tiene el régimen, ¿verdad? Siguen considerando, continúan considerando que pueden gobernar a través de la suspensión de factos de los derechos constitucionales, a través del Estado policial, a través del terror.